Varios suscriptores me han enviado un video donde se ve supuestamente un ovni en Malasia. Esto sucede frente a cientos de testigos. Se produce la pregunta de siempre. ¿Esto es real? Luego de tantos miles y miles de videos falsos, 1. La postura que termina tomando es, antes de cualquier análisis, la presunción de que es falso. Esta vez el video tiene supuestamente algo que lo diferencia del resto. Ese algo son los cientos de testigos. Analicémoslo. La fascinación por este tipo de temas viene desde hace muchísimo tiempo. Tanto así que se pueden ver supuestos ovnis en pinturas antiguas. En la actualidad existen miles y miles de videos de supuestos ovnis. Los ufólogos utilizan este y otros datos para afirmar la existencia de extraterrestres. ¿Esto es acaso la prueba irrefutable de que efectivamente los ovnis son reales? ¿De que los seres extraterrestres están entre nosotros? ¿O de los que nos trae hoy a este video? ¿El supuesto avistamiento del ovni en Malasia es real? Analicémoslo. El video dura escasos 24 segundos. E incluso varias partes se repiten. Como no podía ser de otra manera, en este tipo de videos la calidad es mala. No se aprecia más que un simple punto. En este caso, dos. Primero vemos a un grupo de gente reunida supuestamente viendo algo. Alguien señala hacia arriba en alguna dirección. Luego se muestra otro video con la escena más de cerca. Finalmente el mismo fragmento con acercamiento digital. En el video se ve solo dos puntos. Si observamos detenidamente el video, no vemos nada más. Un ovni como el que se muestra en el video, pudo fácilmente ser agregado por edición. Como suele ocurrir en tantos otros videos. Ya que nuevamente no se ve más que un manchón blanco. Nos quedaría el hecho por el cual se le atribuye algo especial a este video. Estamos hablando de las cientos de personas que dicen el título. En primer lugar, en el video no se ven cientas, sino unas cuantas. El hecho de que haya público es un factor que denota credibilidad. O por lo menos lo era en un comienzo. Desde que se descubrió que el público genera credibilidad, simplemente dejó de ser un factor para darnos cuenta de si es real o no. Esto se puede ver infinidad de veces, por ejemplo, en la magia. Donde es bien sabido que en muchas ocasiones, el público está conformado por actores. Otra explicación que se le podría dar al video alejándonos del ovni, es que tranquilamente podría ser una broma. O que estén viendo otra cosa y luego se le agregue el ovni por edición. En el video en el que se muestran las personas, en ningún momento se ve el ovni. Solo se ve en el otro video. Otra explicación es que sea otro elemento volador perfectamente identificable. Quizás para encontrar la respuesta, deberíamos compararlo con algo similar que ocurrió en el pasado. Antiguamente hubo varios avistamientos de ovnis. El gobierno no dio opinión alguna. Años después, en la guerra mundial se reveló que estos ovnis eran un nuevo avión de combate. Su papel de ovni solo duró hasta que el proyecto dejó de ser un secreto. Pero realmente no creo que este sea el caso. Sin ir más lejos, la realidad es que estos ovnis son muy fáciles de hacer. Y yo mismo, sin ser un especialista, podría hacerlo. Justamente por esta razón, es que está plagado de estos videos por internet. Esta explicación se le puede dar a la mayoría de videos sobre espectros y otras índoles. De todos modos, esta es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? ¿Crees que este avistamiento fue real? ¿O crees que veían otra cosa? ¿Has visto alguna vez algo extraño? Recuerda, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Recuerda compartirlo en tus redes sociales. Te recomiendo suscribirte a OVA Games, nuestro canal de gameplays donde estamos jugando historias muy interesantes.